Hola Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué sabes de los chicos? Hola Dominique, ¿cómo estás pues? Te cuento que yo estoy bien, subiendo en el sector es como siempre, ¿vale? Estoy uniendo a los chicos para saber a dónde nos vamos a ir para las vacaciones. A ver chicos, yo les podría decir, porque yo tengo una conocida que tiene una casa increíble en el campo, así en un lugar que seguramente a todos les va a encantar. ¿Y qué es el internet? Obvio, obvio. Aparte que la dueña ahí es súper amable, súper chévere. Ella te da las indicaciones y todo del lugar y hay muchos cuartos. Yo creo que tal vez ahí podríamos ir. Igual les voy a pasar el contacto por WhatsApp. Más o menos, ¿cuál es el nombre? Rafaela. No, no recuerdo la verdad, porque ya hace mucho tiempo que yo fui allá, pero me he mantenido en contacto con ella. Entonces yo creo que ahí. Les voy a pasar el contacto ahora por WhatsApp a ver qué opinan. ¿Tú crees que puedo llevar a mi mascota? A tu mascota. Pero no crees mejor... Soy alérgica, soy alérgica, por favor. Nada de animales. Basta con cosas. Y además, además el viaje es para pasar. Pues no sea así. Sí, qué malo. Ya, ya no va a llevar nada. Bienvenidos chicos, pasen por favor adelante. Hola, soy Martín, propietaria de Rustic House, el lugar de sus sueños. Oye, espero es un momento. Déjenme hacer un envío para que mis ciudadanos vean algo. Para que mis ciudadanos vean algo, pero bueno, por aquí estoy yo. Quienes deberían de poner toda la caja a su presencia de regreso. Es fácil. Esta es la sala. Aquí está el comedor. Vengan por favor para que conozcan las habitaciones. Son muy cómodas. Y ok, chicos, aquí está el ámbito. Yo tengo que decirles que son primero. Ok. Habitación 1, 2, 3, 4 y aquí está el baño. Chicos, ya lo saben, tienen que dejar todo ordenado, por favor. Regresamos a la sala porque quiero darles unas indicaciones. Perfecto, chicos, este es el contrato que tienen que firmar. Se lo doy a Rachel. Ay, suplazan seco, por favor. No, suplazan seco, por favor. Aquí están las reglas de la casa. Se las voy a dejar pegadas en la puertita de la refrigeradora. Y por cierto, chicos, si llegan a escuchar algún ruido extraño en la madrugada, no se preocupen porque suelen penar. Pero es muy normal. ¿Qué? ¿Usted no me dijo eso, Martín? Es una broma para romper el hielo, chicos. Pero si ustedes quieren, no puede ser broma. ¿Cómo que no puede ser? ¿Cómo que? Disfruten su estadía, quizás en su hielo. No, no. Sí, bueno, Francesco, ¿a qué te has dedicado? Pues... No me la he dado. Bueno, yo me he dedicado a viajar, a modelar, a comprar mucha ropa. Por ejemplo, un pintón, chandel. Ay, creo que es que se me meten mucho en ideas. Pero ahora sí puedes contener. ¿Qué aburto? ¿Cómo podéis hacerlo? ¿Qué? Yo, no, para nada. Continúa, Francesco. Pues gracias, Rachel. Pues la verdad que yo me he dedicado a todo eso, a la tecnología, pues los avances que he tenido, de clases online, pues la nanotecnia, los que están black, los circuitos, pues todo eso, la robótica, pues todo eso, mentales. ¿Ustedes recuerdan el día de la feria cuando Francesco se puso súper nerviosito que iba a recibir el premio, pobrecito? Tengo hasta el milímetro, ¿me escribe? Se lo ponía un poco más, y se ha pesado. Ay, ya he dicho, ya, tú trató mucho más personal. Ya, chicos, yo sé que Francesco siempre hace las cosas correctas, porque él sí sabe lo que quiere, no como otros. La verdad que he estado ya haciendo mi segundo libro, también he estado estudiando sobre la cultura mesopotamia, seguramente ustedes no saben de eso porque les resulta aburrido. Pero bueno, ¿qué voy a decir? Me alegra estar con ustedes aquí, no con alguno que está por ahí, que solo pasa en su celular. Y así es, chicos, nos vemos en unas horas porque los quiero muchísimo, ¿ya? Ya lo saben. Ay, qué aburrido que eso. ¿Por qué mejor nos jugamos a algo? Ay, mi disculpa, chicos, pero es que debo justamente ir a crear contenidos. Ustedes saben que yo soy influencer y debo alimentar a todos mis seguidores, pero bueno, ¿ustedes qué van a hacer en los sitios y tienen las clientas todas pobres? Chicos, no siempre, pero yo me siento cansada, el tiempo es muy largo y la verdad que... ¿Cómo sabes que yo lo he dicho igual? Porque de verdad que es un viaje muy cansado, me ven las piernas demasiado y como que prefiero ir más cansada. Sí, yo también. Yo hago lo que dice Francesco. Es verdad, no, yo también tengo que ir a la mi celular porque tengo que ir a la mi celular porque tengo que ir vivo más tarde, así que me lo he dicho. Ay, qué aburrido que eso. Pero a mí nadie me deja así. Ya verán. Bueno, ¿qué tal mis queridos escritores? Vamos a ver. Esa es una lectura, es una lectura, es una lectura, no funciona, pero tengo una lámpara. Y vamos a ver qué sonido está sucediendo. No sé, no sé, no sé, no sé, vayan porque vamos a ver si es muy bien. No sé, no sé, no sé, no sé, pero bueno, vamos a prender la luz. ¡BOOM! ¡Dominy! ¡Qué asustaste! Por supuesto, pensé que era un patate. No sé, qué asustaste. Bueno, les presento. Ella es Dominic. Dominic, holi. Bueno, también tengo que ir a ver, ¿sabes por qué? Porque tú sabes que mis ojeras, que me van a salir y todo eso. Ya, ¿no? ¡Chao, despídate! Bye, chicos. Bueno, chicos, ella es Dominic muy bromista, pero ya saben todo. La verdad es que yo lo ofrecio, lo ofrecio, lo ofrecio, lo ofrecio, lo ofrecio. Oye, chicos, muchas gracias por esta. Gracias. Y por acá estoy, chicos, ¿sabes por qué? Porque vamos a mirar qué están preparando mis amigos. Francesco está como que cocinando algo. ¿Qué estás haciendo, Francesco? Bueno, se ha volteado a poner unos pares para asayunos. ¡Qué rico! Bueno, por acá también tengo a otra personita, mi querida amiga. ¿Cómo estás? Nada, aquí haciendo huevos. ¡Huevitos! Y bueno, Dominic, que nunca hace nada, pero que está estorbando. Mentira. No, 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 no. No, 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 no ¿Está bien? ¡Aquí! 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 ¡Amigos! ¡Sídate aquí por favor! ¡Basta! ¡Buy! ¡Pensé que habían cambiado! ¡Pero no son la misma mierda de siempre! ¡Lo que paseó muy la universidad! ¿Pues sabes qué? ¡Pues no sé para qué mierda vine a este viaje! ¡Me arrepiento de haberlos conocido! ¡Buy! ¿Saben qué? ¡Comirme lo cuenten para nada! ¿Cómo tiembló? ¡Mira cómo temblamos! ¡Hoy sí que mierda! ¡Fue fatal lo que hiciste! ¡Nos pasamos! ¡Esperen chicos! ¡Voy a ir a ver! ¡Déjame entrar! ¿Qué pasa? ¡Fran! ¡Fran! ¡Discúlpame! ¡La verdad no fue nuestra intención! ¡Tú sabes cómo es Sebastián! ¡És siempre hace estas cosas! ¡No le prestas atención! ¡Vinimos aquí a vivir una aventura! ¡A pasarla bien después de tantos años! ¡Pues sí! ¡Pero estoy cansado de todas las humilladas que me hacen siempre Rafaela! ¡Siempre sigo humillada por todos en la universidad! ¡Créeme que tengo tan presente todos los malos momentos que vivo con ustedes! ¡Créeme que ya casi todos tenemos un límite! ¡Pero a veces todos merecemos una segunda oportunidad! ¿No lo crees? ¿Segundas oportunidades me va a decir usted? ¿Cuántas oportunidades no le he dado? ¡Créeme que ya! Creo que ya no puedo malas. ¿Pero sabes qué? Pues algo tiene razón. Y pues... La verdad que sí, yo creo que... Hay que pasar un buen momento, tener una buena aventura y ganar unos buenos recuerdos. Creo que va a ser lo mejor. ¡Así está! Créeme que sí lo vamos a pasar muy, muy, muy bien. ¡No! ¡¿Qué pasó? ¡Sómbre! ¡No te olvides de esto! ¡No te olvides de esto! ¡No te olvides de esto! ¡Sómbre! ¡Ayuda! ¡Chicos! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esta cadena? ¡Me amo chicos! ¡Auxilio! Hola chicos, bienvenidos a las peores horas de sus vidas. Solamente uno podrá sobrevivir, si es que llegan a obedecer y cumplir todos los retos. ¿Preparados? En el lado más oscuro encontrarán un papel y una pluma. Quiero que ahí escriban el nombre de la persona a quien salvarían. Tienen 40 minutos. Piénsalo muy bien. Corre tiempo. ¡Aquí! ¡Puedo salir de aquí! ¡Aquí! ¡Puedo salir de aquí! ¡Puedo salir de acá! ¡Puedo salir de aquí! ¡¿Cómo de ahí?! Tiempo, dejen la hoja debajo de la puerta Y veamos sus respuestas Rafaela, salvaría a Francesco Vaya, Francesco, salvaría a Rafaela Muy bien Rachel, salvarías a Sebastián Y Sebastián, salvaría a Rachel Por favor Dominic, se salva a ella misma Ay Dominic Esto muestra un lado de vuestra de tu parte No has comido nada Yo quería ir Silencio, muchachos Se la llevaron, se la llevaron Alguien entró, no, no alcanza a verlo No se sienta vivo 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 Tiene que derramar una gota de sangre Para salvar a esa persona que pusieron mi papel Para esta prueba Tiene una hora y treinta minutos Chicos, yo no quiero poder cortarle la verdad Yo tengo fobia a eso, ¿qué hago? Yo no quiero poder hacerlo, chicos No, 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 no No, 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 no 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 Muy buena la práctica, eh, ustedes Pero de ahora en adelante No podrán escucharse los unos con los otros Y les quito veinte minutos Difícil Difícil es llevar una vida superficial ¿Verdad, Sebastián? Ok, de ti, Richard ¿Se te hizo difícil ser valiente Cuando quisiste atentar contra tu vida? ¿Qué opinas tú, Francesco? ¿O crees que es más difícil ser humillado Y vivir en un mundo lleno de gente falsa? ¿Dónde fue? ¿Quién es? ¿Qué es? ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Bájala, bájala, bájala! ¡Por cierto, Bájala! Ya no está con nosotros No se está curando desde arriba ¡Sí! Bienvenidos al último nivel Ya solo quedan dos Y serán probados en su máximo potencial Porque recuerde Que la desesperación sacará sus lados más egoístas La puerta está cerrada Y tendrá 30 minutos Para analizar si eres capaz De salvar tu vida Con la condición de matar a tu amigo Cuando el reloj suele Tú decides Que tan egoísta eres Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-e-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac- Rachel, felicidades, eres la única sobreviviente Rachel, te invito a que vengas al cuarto número 3 y me conozcas personalmente No solo ser mal educado, solo algo tímido Por fin, de nuevo todos juntos, cuantas horas sin vernos Ustedes se preguntarán, ¿Quién soy? Pero vamos a ser tan breves Comencemos por el día que nos reunimos La verdad que fue un gusto que Sebastián nos reuniera Gracias, amigos Sin tu ayuda, nada de esto sería posible Luego que escogimos nuestro lugar de destino Agustín me ayudó Para que esto sea la realidad ¿Se acuerdan de Agustín? No, pues a ver Recuerdo a una chica de lentes Que andaba con una falla espantosa Sin ofender a luz Pero es cierto ¿Quién quería meterse en este grupo? Pues sí, ella misma Y reconocida esta hora Pero bueno, ese no es el punto Luego que llegamos aquí se preguntarán ¿Por qué nadie lo ayudó? Pues sencillamente le escale y le escale En este hermoso lugar Para que este día sea placer Se seguirán preguntando ¿Quién eres? ¿Y por qué ha hecho todo esto? Cuando estábamos en la universidad Odiaba a Richard Porque te crees tan perfecta Valiente Segura Pero la realidad no Ok, Francesco Siempre estuve pendiente de ti Y tú Mil buenos días me dabas Pero a otras Sí ¿Puido burla? Estaba cansada De que Dominique sea la más bonita Y que todos los chicos Se mueran por ella ¿O acaso no soy lo suficiente linda para ti? Dime Dime Te odio Vale Sebastián Créeme que siempre quise tener tus seguidores Y tu supuesta Fama Pero Ah-ah Y bueno ¿Quién me falta? La madre Y Rafaela Un Rafaela solamente quiso un rato con ustedes Porque Rafaela Soy yo No se lo imaginaban, ¿verdad? ¿Sí no le duele? ¿O no le duele? ¿Sí? ¿Sí? Soñelen Sufrí es imposible Sufrí es imposible ¿Ahora sí no? Así es Sufrí es imposible Rafaela ¡Midi году! ¡Ya sí! ¡Midi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.